A nosotros nos compete nada más tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles cada vez que juguemos. Claro que incomoda, incomoda muchísimo porque se ve afectado a nuestro trabajo, pero bueno, nosotros no podemos hacer más que salir a ganar. ¿Esto se ve hoy también que no han venido con la inmunitaria de concentración, Patricio? Fue una de repente manera de alzar la voz, sin entrar en detalles nada más, así que creo que está abierto a especulación. Ahora, ¿qué se dice ganar del puntero? Más allá de todos los problemas que pasa Vox administrativamente, todas las situaciones vinieron de tres fechas sin ganar. Pero, ¿qué deja ganar al que era líder del campeonato? Bueno, primero por la situación que está el Vox, más allá del equipo que tengas al frente, este puntero, este donde esté, nosotros tenemos que salir a ganar por lo mismo que acabas de mencionar, de que en el camino es posible que nos quiten puntos. Entonces, nuestra mentalidad fue esa, de salir a ganar, de locales sobre todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!